Bueno, ha sido una trayectoria impresionante para preparar esta ceremonia, pero aquí tenemos la tercera edición del galardón del público de Ciudades Transformadoras. Esperemos que sea un gran éxito. Tenemos colectividades, tenemos municipios, tenemos cooperativas, tenemos servicios públicos locales que han compartido con nosotros y nosotras sus soluciones para el acceso a necesidades básicas en situaciones difíciles, sobre todo en este contexto de pandemia, y que han demostrado en la práctica que podemos abordar los problemas globales desde lo local, sin tener que buscar el lucro para conseguirlo. 11.000 personas han participado y han votado y han elegido una serie de iniciativas como ganadoras de este galardón. Hoy vamos a anunciar por primera vez a los ganadores, así que mucha emoción. Tenemos curiosidad por saber desde dónde se han conectado, así que por favor en el chat no duden en escribir de dónde proceden, desde dónde se conectan, y utilicen el hashtag Ciudades Transformadoras o Transformative Cities en inglés para los mensajes en redes sociales. Tenemos esta ceremonia y tenemos dos ponentes invitados que nos van a hablar desde el punto de vista de los municipios, la importancia de las prácticas transformadoras a nivel local y municipal para poder llevar una vida digna. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a todo el mundo que ha participado en este acto para organizarlo, porque es un trabajo conjunto de los socios de Ciudades Transformadoras, que son la Red Europea para Iniciativas Comunitarias sobre Cambio Climático y Sostenibilidad, Amigos de la Tierra Internacional, la Red Global de Redes Continentales Comprometidas con el Fomento de la Economía Social y Solidaria, Hábitat Internacional, la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad y, por supuesto, la organización para la que trabajo yo, el TNI, el Transnational Institute. Hoy vamos a tener a nuestras invitadas especiales, Raquel Rolnick y Saskia Sassen, y luego tendremos a los cuatro ganadores que nos harán partícipes de sus ideas acerca de las iniciativas ganadoras. Tenemos a Melissa Kutuzis, que representa a la iniciativa de Ciudades Transformadoras. Para empezar ya con este programa tan interesante, me gustaría presentar a nuestra primera ponente. Es planificadora urbana y es profesora catedrática de la Facultad Universitaria de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo. También fue relatora especial de las Naciones Unidas por el Derecho a la Vivienda Adecuada y, además, fue secretaria de Programas Urbanos en el Ministerio de Ciudades durante la presidencia de Lula da Silva en Brasil. Así que le voy a ceder ya la palabra a Raquel Rolnick para que nos haga su presentación. Gracias. Gracias, Sean. Hello, everybody. Hola a todos. It's a great pleasure. Gracias, Sean. Gracias a todos. Hola a todos. Es un placer para mí estar aquí y quiero dar las gracias a los organizadores del evento. No los voy a nombrar porque quiero ahorrar tiempo. Tengo solo cinco minutos, así que no entraré en detalle. Muchas gracias por esa oportunidad y por esta iniciativa tan importante en un momento, porque sí, estamos en una pandemia, en una crisis global y nada es más importante. Es una crisis estructural profunda que ha llevado a la pandemia y estoy segura de que la pandemia es la expresión y la razón de esto. Esta crisis ha transformada la forma en la que nos organizamos y la forma en la que nos relacionamos los unos con los otros y con la naturaleza de una forma tóxica. La toxicidad lidera y provoca muerte. Me refiero a un modo de producción, una biopolítica específica con una intensidad de circulación y de consumo y una cantidad de beneficios que han provocado esta situación. Esto de por sí tiene una naturaleza muy destructiva. Lo más importante es sacar de la tierra, de los territorios y de las vidas de las personas las posibilidades de sacar de ellas beneficio. Me refiero a la mercantilización de productos básicos, esenciales para la vida y me refiero también a la financiación. Me refiero a la convergencia, a la conversión de agua, energía, vivienda, alimentación, todos alimentos esenciales para la vida. Convertirlos de una forma en la que estos sirvan para dar nuevas formas de beneficios para los grandes capitales. Me refiero a la historia de 250 años de implementación de este modelo. Esto ha provocado en todo el planeta, desplazamientos, despropiación, privatización. Me refiero a una historia de resistencia también. Más que una historia de existencia, me refiero a una historia de múltiples formas de existencia. Se ha estigmatizado, se ha residualizado, se ha residualizado, me refiero a todas las formas de tenencia, incluyendo las formas comunes de tomar el agua, la tierra y la vivienda, que se han convertido en algo totalmente estigmatizado e incluso reprimido. Todo bajo un poder único y es que los beneficios lideran el mundo. Esta lógica, esta realidad que ha existido desde siempre, ahora mismo tiene un significado muy diferente. Existen alternativas para organizarse y para crear nuevas formas de administración y de vivencia en nuestros territorios. Me refiero a las maneras de organizar a las personas y a los recursos, formas que se basen en la promoción y en la protección de la vida. Estas formas, estos modos existen. Y en esta situación, las ciudades transformadoras es un gran proyecto porque nos da y lleva tiempo dándonos en su existencia fragmentos de estas nuevas formas de vivir. Combinan lo nuevo con lo viejo, son innovadoras, pero también se basan en el legado que han heredado, de la existencia y de la resistencia. Son formas de vivir desarrolladas por las propias personas y han sido fortalecidas, incentivadas y promovidas por gobiernos locales. Estos ejemplos que estamos viendo, estos fragmentos de esta lucha continua para proteger la vida y para poner la vida en el centro de nuestra planificación, de nuestra gestión y de nuestros esfuerzos para llevar los territorios y las ciudades. Todo esto puede llevarnos y puede inspirarnos a creer que otro mundo es posible. Es muy importante, particularmente ahora en esta supercrisis, estamos viviendo en un cuerpo de producción que no responde a la protección. Por eso es importante en este momento salir desde las bases, desde los pueblos y proporcionar diferentes alternativas. Alternativas que puedan propagarse en otros territorios y que puedan propagarse a muchos otros con una idea común de comunalidad, vida, autogestión, respuesta a la necesidad real y no la necesidad del capital. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por tus contribuciones, Raquel. Y de hecho, creo que casi oigo el aplauso que viene de tus ideas, aunque sea virtual. Es importante cambiar la narrativa para poder tener intervenciones reales y para poder promover la solidaridad y resolver problemas desde las situaciones locales para crear un cambio global. Gracias, Raquel. Y sin más delación, veo que hay mucha tensión y mucho suspense. Entramos en la ceremonia de estos galardones, estos premios. En la categoría de la alimentación, estos son los nominados. De Jackson, Mississippi, en Estados Unidos, tenemos el plan de transición justa de Jackson, que está transformando a Jackson en una ciudad de equidad, solidaridad y ayuda mutua. De Moinsartou, de Francia, la Maison de Educación a la Alimentación Dorable, proporciona a la comunidad con alimentos orgánicos, ecológicos y educa a las futuras generaciones sobre cómo esto se puede hacer. Y de Medellín, Colombia, Penca de Sábila Corporation, mejora las vidas de los agricultores rurales y las conecta con las comunidades urbanas. Después de 11.000 votos, el ganador de este premio es de Medellín, Colombia, la Penca de Sábila. Oigo el aplauso, oigo el aplauso. Muchas gracias. Le cedo la palabra al ponente de la iniciativa, Javier Márquez Valderrama, que es cofundador y director de la Corporación Ecológica y Cultural de Penca de Sábila. Va a hablar en español, así que si necesitan interpretación, actívenla. Está en la base de la pantalla, en la bola del mundo. Gracias. Adelante. Por favor, unmute yourself, Javier. ¿Tiene usted que activar su micrófono, Javier? Activar el micrófono, Javier. Sí. Buenos días desde Colombia. Buenas tardes para la gente que está en Europa. Estamos felices por este reconocimiento. Nosotros desde hace 30 años, cuando nacimos, nacimos trabajando con la población campesina de nuestra ciudad, una ciudad que vive una profunda crisis social y ambiental y que ha crecido de espaldas a sus montañas, al agua y a la gente campesina que habita el 72% de su territorio geográfico. Medellín tiene el 72% de su territorio rural. Encontramos hace 30 años una población marginada políticamente y sometida a la dependencia de los agrotóxicos con intermediarios que se quedaban con la ganancia de la producción de las familias, de los hombres y de las mujeres campesinas. Nos dimos con la gente campesina a la tarea también de construir asociaciones campesinas que permitieran reivindicar sus derechos y romper con el paquete ese de la Revolución Verde de agrotóxicos que envenenaba sus cuerpos, que envenenaba el suelo, que envenenaba las aguas. Y logramos con la Asociación Campesina Agroecológica de Boquerón, que nace de este proceso, con la Asociación Campo Vivo y con las mujeres organizadas en grupos y redes, con las juventudes rurales, levantar esta propuesta que hoy denominamos circuito económico solidario y que garantiza que las familias comercialicen directamente sus productos. Son productos producidos agroecológicamente. Esto es un proceso que va de la finca familiar hasta la tienda de comercio justo coliflor y ha logrado una cercanía entre la gente campesina que produce y la gente que hace un consumo crítico y responsable. Coliflor junto a la gente que entiende la producción campesina agroecológica y que desde el enfoque de soberanía alimentaria y de reivindicación de los derechos campesinos, ha logrado pues esta red de cercanías basada en la solidaridad. Penca de Sávila siempre ha trabajado con las mujeres rurales. Hoy en día existe la red intercorregimental de mujeres. Los corregimientos son esta área rural y también con los grupos y con los procesos juveniles. Yo creo que este premio es el reconocimiento a la construcción de un sujeto político campesino que además ha incidido porque desde hace 30 años estamos hablando del distrito rural campesino como figura de ordenamiento territorial que proteja a estas 12 mil familias y a más de 50 mil personas que hacen la producción desde la economía familiar campesina. En el ordenamiento territorial de la ciudad logramos incluir esta figura de protección al territorio rural campesino. Se llama distrito rural y hoy nuestra lucha es porque este distrito rural se haga realidad, se respete y se construya con la propia gente y que la inversión pública y las políticas públicas respeten, reconozcan y consideren a una población fundamental para la conservación de las aguas, de las montañas que cultiva la agrodiversidad de nuestra ciudad y que es digamos muy significativa en una ciudad que tiene que ser diversa y que para ser sustentable tiene que partir de reconocer a la gente campesina. Yo creo que por eso la gente campesina de Medellín se merece este reconocimiento de ciudades transformadoras y de verdad pues estamos felices y le dedicamos este premio a la gente campesina de Medellín. Muchísimas gracias Javier. Muchísimas gracias Javier. Desde luego ciudades transformadoras no habla solamente de ciudades sino de territorios, de intervenciones en el territorio. Y en este ejemplo hemos visto campesinos, agricultores, integrándose más con la ciudad, creando redes. Así que estupendo. Estamos deseando ver más trabajo en Medellín y ver que esa idea vaya calando y vaya ampliándose quizás a toda Colombia. Muchísimas gracias por su intervención Javier. Y ahora, señoras y señores, pasamos a la siguiente categoría. Y en esta categoría vamos a hablar de agua. Tenemos tres finalistas en esta categoría de agua que son los siguientes. Tenemos de París, Francia. Tenemos Eau de Paris, que ofrece agua más barata, más limpia a la ciudad de París. Luego tenemos de Petorca, en Chile, tenemos la iniciativa Agua para Todos, que intenta acabar con la privatización del agua y las repercusiones del cambio climático. Y de Terrassa, tenemos el observatorio de Terrassa, que intenta garantizar la gobernanza democrática del agua. Bueno, tambores, redoble, suspense. Y el ganador en esta categoría es Petorca, en Chile. Agua para todos. Así que me gustaría invitar al representante de Petorca, que es Álvaro Escobar, que es presidente de la Unión del Agua Potable Rural de la Cuenca del Río Petorca. Va a hablar también en español. Adelante. Hola, un gran saludo desde un pequeño pueblo llamado Hierro Viejo, en la comuna de Petorca, territorio de mitos y leyendas. Hoy nace una gran historia a nombre de nuestra familia del agua. Somos la Unión de Agua Potable Rural Cuenca-Río Petorca. Agradecemos a los miles de amigos, compañeros y hermanos que han votado para lograr esta premiación en esta categoría de Ciudades Transformadoras. Instancia de reconocimiento a las y los dirigentes que cada día defienden el derecho humano al agua en todo el mundo, aún en tiempos de pandemia. Estoy junto a grandes mujeres dirigentes de mi territorio, Carolina, Camila, Soyla y María Catalina, que sin ellas, estas maravillosas mingas del agua no podrían haberse desarrollado. Ellas traen el amor de la comunidad, la solidaridad, el buen vivir y el respeto a la tierra, a pesar de sufrir en carne propia los efectos del conflicto generado por la extracción ilimitada del recurso hídrico en medio de modelos agroeconómicos que no respetan la vida humana. Agradecer y solidarizar a todos los compañeros y hermanos chilenos y de las comunidades mapuches que han caído o sido víctimas de la violencia por su lucha permanente para lograr una nueva constitución, un nuevo código de aguas y un nuevo Chile. Agua para todas y todos, no importa el lugar en el mundo que te encuentres, hasta que la dignidad de que el agua sea para todas y todos un derecho humano respetado se haga costumbre. Un saludo hermoso desde Petorca, a toda la comunidad de Ciudad Transformadoras, a todos los que nos están escuchando hoy, un abrazo gigante desde este territorio con la dirigente de acá. Un abrazo. Muchas gracias Álvaro y muchas gracias a esas caras que veo detrás de ti. Con solidaridad, fuerza y amor. Agradecemos su presencia. Y muchas gracias por sus palabras en las ciudades transformadoras. De verdad creemos que los derechos humanos básicos se encuentran en la primera línea y a las personas deberían acceder al agua, a la alimentación, a la vivienda y obviamente también a otros recursos sociales que hemos analizado en nuestro estudio. Muchas gracias Álvaro. Y gracias a las personas que estaban ahí contigo. Y pasando a los derechos, los diferentes derechos que creemos que tienen que cuidarse para que cada ser humano del planeta tenga acceso a los derechos que merece. Hemos pensado expandir los premios, el galardón del pueblo de Ciudades Transformadoras y hemos ampliado las categorías que creíamos que deberíamos considerar y por eso hemos añadido categorías a las categorías existentes a las que ya votaron estas 11.000 personas. Entonces, antes de pasar al siguiente por... Me gustaría que echaran un vistazo a la votación que tienen, que aparece ahora en su pantalla. Es una pregunta que nos hacemos nosotros y queremos preguntarlas a ustedes. ¿Qué otras categorías les gustaría ver en los premios, en los galardones de Ciudades Transformadoras del año que viene? Tenemos la categoría del agua y la alimentación, la vivienda y la última categoría es la energía. Pero además de esas, ¿dónde han visto prácticas transformadoras? ¿Dónde han visto intervenciones a nivel local y creen que se merecen atención? ¿Qué ideas han visto que estén ocurriendo y que creen que necesitan más atención conforme vamos construyendo la red de ciudades transformadoras y las iniciativas que pueden participar en los galardones de Ciudades Transformadoras? Entonces, las opciones que tenemos son finanzas, migración y refugiados, sanidad y educación. Pueden elegir alguna de las opciones. Tienen unos segundillos. Muchas gracias. Muchas gracias. Valoramos de verdad su opinión y esperamos poder incorporarla en los premios del año que viene. Continuamos con nuestra ceremonia de premios. La tercera categoría es la vivienda. Estos son los finalistas. De Grenoble, en Francia, tenemos la iniciativa de Ciudadanos, el referéndum de iniciativa ciudadana en contra de las demoliciones obligadas de viviendas sociales. De Claude Jordan, en Irlanda, tenemos el ecopueblo de Claude Jordan, que modela la transición a una sociedad baja en carbono. Y de Porto Alegre, en Brasil, tenemos Casanat, una microutopía que sirve de espacio para el intercambio, el aprendizaje y la resistencia. Esos son los tres nominados en la categoría de la vivienda. Y veamos quién es el ganador. El ganador es Casanat, de Porto Alegre, en Brasil. Un aplauso, por favor, aplauso virtual. Le doy la palabra a la ponente de Casanat, Porto Alegre, en Brasil, Lucía Ortiz, que tomará la palabra también en español. Le cedemos la palabra. Adelante, Lucía. Muy buenos días para las Américas. Buenas tardes para las demás. Un gusto estar aquí representando a Amigos de la Tierra Brasil y contarles un poco de la casa, de nuestra experiencia, de ese reconocimiento tan importante en este momento. Bueno, en los 2000, nuestro objetivo era tener una sed permanente para organización en Porto Alegre, que es una de las organizaciones ecologistas pioneras en Brasil. Pero cuando logramos una concesión del Estado para el libre uso de una casa abandonada, nos propusimos a trabajar allí en la práctica nuestras demandas al propio Estado y al municipio por leyes de aplicación de tecnologías populares apropiadas, sustentables, capaces de ser implementadas a bajo costo y tener impacto en la transformación de la ciudad. Quisiéramos que nuestras experiencias en la casa NAC fueran parte de un proceso pedagógico social, de construcción de poder popular, de apoyo intersectorial a propuestas de cambio en las políticas públicas, sean de saneamiento ecológico, eficiencia energética, agricultura urbana, pero también contra la privatización de los servicios públicos y de la comodificación de los espacios públicos y también por la manutención de la zona rural del municipio. De modo que así beneficiaríamos otros territorios y toda la población urbana. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Hicimos con muchas manos encuentros, aprendizajes, trabajo colectivo, espacios de reconstrucción de esta casa con discusión y articulación política. A la vez que también la casa es un espacio permanente de transformación, así como la organización social, ecologista y popular, que se desarrolla y fortalece como sujeto político a partir de praxis y de la transformación permanentes. Entonces, logramos poner en el centro las mujeres, los niños y la diversidad de pueblos urbanos, quilombolas, indígenas, agroecologistas y campesinas del entorno, en la construcción de una feria, la Feria Agroecológica Frutos de la Resistencia, y así visibilizar voces y la potencia de esa diversidad que hay en la lucha por la justicia ambiental en la ciudad. Y que es fundamental también, y fue fundamental, para estar muy preparadas para enfrentar juntes el actual contexto de la pandemia entre quienes luchan por justicia social. Bien, solo que al final de 2019, el primero ano de gobierno de Bolsonaro, una tal Secretaría de Desestatización, Desinversión y Mercados, demandó la reintegración de posesión y el desalojo de Amigos de la Tierra Brasil de la Casa Nat. Hoy el proceso sigue la justicia, pero ya les ganamos en la primera vuelta. La movilización de nuestra resistencia fue un proceso de rescate, de saberes, de gentes que contribuyeron en diferentes tiempos con la casa, tuvo apoyo de muchas redes y movimientos sociales aliados, y fue también un proceso de revisión histórica de la organización y de formación de la juventud y de nuevos militantes. Ganamos la visibilidad para reafirmar que nuestra lucha por la justicia ambiental, económica, social y de géneros en la ciudad es también una lucha antifascista, antijacista e internacionalista. Estamos confiantes que ganaremos el proceso judicial movido por el gobierno de Bolsonaro para despojarnos de este pequeño pero articulado territorio de lucha que sigue firmes y a servicio de movimientos sociales populares en la defensa de la democracia y contra el neoliberalismo. Yo gustaría de finalizar con una palabra en portugués, así. No hay capital, no hay capitán, ni moro ni morón que van nos parar. Fora Bolsonaro, Casa Nat resiste. Obrigada. Enhorabuena, Lucia, y gracias por esas palabras tan potentes. Gracias por trabajar con esa macro utopía o micro utopía desde la que se puede llegar a lo macro. Gracias por mostrarnos el camino y satisfacer las necesidades de todo el mundo y por marcar ese ejemplo que todos, todas podemos seguir para poder dar una mayor escala a esas iniciativas locales. Muchas gracias. Y estamos con el penúltimo galardón, así que pasamos al último premio de ciudades transformadoras en la categoría de energía. Y tenemos aquí a los tres finalistas en esta categoría. Y me gustaría decir que esta es la categoría en la que ha sido más reñido el resultado, donde ha habido más pugna y hasta el último minuto no se ha sabido quién iba a ser el ganador. Tenemos de Gaza, en Palestina, tenemos a Pengón, que empodera a las mujeres palestinas como dirigentes energéticas sostenibles, dirigentes y líderes en energía sostenible. Luego tenemos Valladolid, en España, con la cooperativa energética, que está luchando contra la pobreza energética, aportando energía limpia. Y luego tenemos Burgas, en Bulgaria. El municipio de Burgas está siendo pionero en las viviendas de eficiencia energética en Bulgaria. Así que, redoble, ¿quién es el ganador en la categoría de energía? Pues, Burgas, de Bulgaria. Un aplauso virtual, por favor. Así que, me gustaría invitar a la representante de Burgas, a la señora Vesna Baltina, que es la segunda alcaldesa de Burgas y va a hablar del municipio. Gracias. Señores y señores, en nombre del señor Mitisdikov, el alcalde de Burgas, quiero dar las gracias a todos los que nos han apoyado y han votado por nosotros. Me alegro de que los esfuerzos y las iniciativas de los ciudadanos de Burgas y la administración local y gobierno local se estén valorando. llevamos más de 100 años priorizando la eficiencia energética en la ciudad de Burgas. Nuestra ciudad es una de las primeras de Bulgaria en el número de edificios, tanto público como privado, que ha implementado políticas de eficiencia energética. Estamos trabajando para reemplazar la iluminación callejera para mejorar la iluminación. También hemos intentado modernizar la calefacción y hemos intentado implementar y sustituir otros sistemas. Estamos explorando las oportunidades para apoyar a la población vulnerable a nivel de energía, creando energía y produciendo energía mediante fuentes energéticas sostenibles. Creo que solo interactuando entre todas las partes a nivel local podemos mantener y acelerar el proceso de la transformación de nuestras ciudades y convertirlas en lugares más agradables para vivir, trabajar y descansar. Quiero felicitar a todos los participantes de la iniciativa por las grandes labores que están haciendo por sus comunidades, por los grandes ejemplos que están fijando. creo que el esfuerzo individual de cada uno de nosotros puede contribuir a realizar un cambio mucho mayor, el cambio que al fin y al cabo todos queremos, conseguir una sociedad basada en la calidad del apoyo y la transparencia en las decisiones públicas. Por último, pero no por ello menos importante, me gustaría dar las gracias a los organizadores de la iniciativa de las ciudades transformadoras. Muchas gracias de corazón por promover los buenos ejemplos en todo el mundo. Les deseo una muy buena celebración de las próximas fiestas y mucha salud y felicidad para ustedes y para sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias, Vesna, y felicidades a la ciudad de Burgas por enseñarnos cómo es posible elaborar políticas energéticas mejores y cómo colaborar entre las administraciones y los ciudadanos y resolver los problemas de pobreza energética y la falta de sostenibilidad en los ayuntamientos de las ciudades. Esto es un ejercicio muy interesante. Vemos de qué formas tan diferentes podemos hacer cambios a nivel local. y me gustaría volver a darle la palabra a Raquel en su trabajo como relatora y el trabajo que ha hecho en planificación urbana. ¿Qué le ha inspirado o qué le ha parecido particularmente interesante en los ganadores de las ciudades transformadoras de hoy? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por permitirme escuchar de primera mano a los ganadores. Me gustaría también oír lo que decían los otros nominados porque ha habido iniciativas muy interesantes. Esas iniciativas creo que son muy significativas y sí quienes piensan que a no ser que haya una nueva política de gestión de aguas en la ciudad de París podemos ver que el resto de iniciativas son pequeñas pero debemos discutir la importancia que tienen esas iniciativas pequeñas. Esas iniciativas pequeñas están basadas en las comunidades e incluso ciudades como Burgas que llevan a cabo políticas a nivel de toda la ciudad creo que no deberíamos quedarnos engañados y pensar que esas iniciativas no tienen el potencial de cambio a mayor escala porque no es así estas iniciativas han demostrado que el cambio es posible una cosa es la lucha en las ideas y otra cosa es la lucha para llevar a cabo proyectos y tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los ejemplos que hemos nombrado aquí son ejemplos de iniciativas autofinanciadas esto que quiere decir que personas que no tienen recursos financieros y que siempre eran marginadas y dejadas de lado de las iniciativas la toma de decisiones principales obviamente con algunas excepciones en algunos casos ha sido así pero en general han conseguido realizar este cambio estas iniciativas pequeñas nos han demostrado lo importante que es que se reconozca que hay formas de organizar el territorio que son muy importantes en vez de implementar y en mi opinión esta es la lección de urbanismo que tenemos que aprender de esto es que la planificación urbana que se basa en un modelo que depende solamente del diálogo entre lo privado el sector privado de las empresas y implementar este modelo a toda la ciudad no sirve pero un diálogo realizar un diálogo y buscar formas diferentes de hacer las cosas puede ser muy positivo y eso lo vemos en las experiencias que nos han contado hay un amplio abanico de experiencias son heterogéneas son diversas formas de gestionar con el agua los alimentos la energía no hay solo un modelo y creo que eso es lo más importante y tenemos que tenerlo en cuenta luego también desde el punto de vista del la relatoría de las Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda adecuada vemos que entre bambalinas detrás de las experiencias de esas personas hay una cuestión esencial que define el acceso a la tierra el acceso a la tierra permite hacer que esto se encuentra en las iniciativas de la vivienda se encuentra en la lucha contra la milicia de la vivienda social que hemos visto en Grenoble esto también se encuentra en Colombia para recrear y reimaginar la producción de alimentos también se encuentra en todos los debates sobre el agua creo que hay un tema común la tenencia la gestión de la tenencia la posibilidad de tener diferentes formas de tenencia contra la hegemonía de la propiedad privada como único modelo para definir el acceso a la tierra y el acceso a la vivienda y a la energía además hay otro punto importante cuando hablaba Álvaro que estaba respaldado por esas mujeres y mostraba las fotos de los ganadores esta idea muestra que todas las experiencias se basan en acción colectiva no en acciones individuales la acción colectiva que se basa en la solidaridad no en la competencia y creo que la idea de la acción colectiva la idea de que el bien común la idea del bien común pueden verse y me refiero al agua y a la energía pueden verse como causas comunes propiedades comunes de todos y no como algo que es propiedad del gobierno y creo que es muy importante tenerlo en cuenta lo vemos en los diferentes ejemplos la propiedad colectiva puede llegar muy lejos muchas gracias por volverme a dar la oportunidad de tomar la palabra muchísimas gracias por sus comentarios Raquel gracias de nuevo ha mencionado usted que ojalá hubiera podido escuchar a representantes de las otras iniciativas presentando qué es lo que han conseguido y nos habría encantado tener algo así y ese ejercicio sería fabuloso con todas las iniciativas que han participado en este galardón y no solamente los finalistas sino todas las que hemos tenido en cuenta en el galardón de ciudades transformadoras ojalá todas estas iniciativas hubieran podido tener la oportunidad de explicar sus ideas ha sido imposible por desgracia pero por lo menos tenemos una forma una vía de mostrar todas esas iniciativas que algunas están ocurriendo a un nivel muy local algunas ya están expandiéndose otras están naciendo en este momento gracias a los compañeros y compañeras que las están promoviendo hemos intentado aunar todas esas iniciativas en lo que les vamos a presentar ahora mismo en TNI le llamamos el Atlas de las Utopías Melissa les va a explicar un poquito en qué consiste este Atlas para que le puedan echar un vistazo y vamos a poner un vídeo para que sepan en qué consiste el planeta se está calentando la humanidad se enfrenta a una crisis climática el acceso a derechos básicos como el agua la alimentación la energía y la vivienda cada vez es más limitado los estados las instituciones internacionales y las corporaciones transnacionales no quieren o son demasiado lentas a la hora de tomar medidas pero otro mundo es posible y no solamente es que sea posible sino que ya está aquí no tenemos planeta B las ciudades las colectividades en el mundo están experimentando practicando la democracia y garantizando el acceso a derechos básicos ¿dónde encontraremos inspiración? el atlas de las utopías un mosaico de transformaciones colectivas para garantizar el acceso al agua a la energía a la vivienda y a la alimentación bienvenidos bienvenidas al atlas de las utopías muchas gracias el atlas de las utopías me gustaría que la coordinadora de ciudades transformadoras Melissa Kutuzis nos presentara este proyecto ella trabaja por el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad trabaja en el TNI en el proyecto de ciudades transformadoras desde 2017 también para la organización ciudades sin miedo Melissa cuéntanos un poquito en qué consiste este atlas hola Sean muchísimas gracias bueno en primer lugar muy rápidamente me gustaría dar las gracias a los fantásticos y las fantásticas finalistas que hemos tenido hoy ha sido un placer ver a tantas caras conocidas y desconocidas también gracias a Raquel también por esas ideas fantásticas y gracias a todos a todas por sus discursos para mí ha sido un absoluto honor trabajar con ustedes a lo largo de este año estoy ahora mismo intentando pues hablar en nombre de Sol Sol es mi compañero que suele estar de hecho iba a ser él quien iba a dar el discurso pero es que ayer mismo le nació un bebé su familia ha crecido una nueva vida que crece gracias a Sol así que pues hoy voy a intentar yo contarles un poquito en que consiste este atlas porque toda la idea de ciudades transformadoras queda plasmada en este atlas donde se intentan recopilar todas las historias todas las iniciativas de otros años también aparecen desde 2017 por lo tanto 17 18 19 20 esas iniciativas están en el atlas de las utopías porque la idea como ha explicado Sean es que tenemos que ser capaces de ver ese cambio tal y como está ocurriendo para dar más apoyo para cambiar el mundo de ahí viene el concepto de atlas de mapa con esas iniciativas tan fantásticas que pueden servir de inspiración a más gente para hacer lo mismo o para cambiar sus propias estrategias para organizarse en favor del derecho a la alimentación al agua a la energía a la vivienda así que este año cambia un poquito porque en otros años también hicimos un mapeo de los finalistas y este año pues hemos elegido a 30 iniciativas no solamente a los finalistas para mostrar en este atlas que ya estará disponible a través de la página web y déjenme decirles muy rápido que este año más de 11.000 personas han votado es increíble en esta iniciativa son muchas es mucha gente así que estamos encantados encantadas de esta participación global de tanta gente que está siendo tan consciente de que tienen que ponerse en valor estas iniciativas así que en el chat les voy a poner el enlace al atlas así que si tienen un momento echenle un vistazo y el año que viene por supuesto organizaremos un nuevo atlas veremos las respuestas que han dado a la encuesta y a ver si podemos añadir un nuevo tema una nueva categoría a los galardones de ciudades transformadoras así que muchísimas gracias muchas gracias melisa pues ya saben todos todas echen un vistazo ahora las de las utopías en el chat en principio deberían tener el enlace y lo tienen también en tni.com en la página web de ciudades transformadoras bueno pues hemos llegado al final de este acto me gustaría destacar que hoy pues el acto es muy distinto a la ceremonia del año pasado porque el mundo del año pasado era muy distinto al que tenemos este año y eso solo hace que mostrarnos que es cada vez más acuciante encontrar soluciones que funcionen a nivel local y que nos sirvan en todo el planeta porque el mundo está atravesando una crisis sin duda y que necesitamos pensar diferente estas iniciativas que hemos visto hoy nos ayudan y nos marcan el camino son intervenciones en Burgas en Petorca en Medellín en Porto Alegre son eso son simplemente la punta de lanza que nos está marcando el rumbo hacia un futuro nuevo y solamente compartiendo ideas encontrándonos unos y otros unas y otras que haya más público para estas iniciativas solo así conseguiremos que haya un cambio generalizado gracias a todos a todas a quienes han intervenido hoy gracias a todo el equipo de TNI por su apoyo a la hora de organizar este galardón a nuestros intérpretes que han hecho posible que pudiéramos hablar a lo largo de distintos idiomas distintos usos horarios distintas zonas geográficas por supuesto compartiremos los resultados de la encuesta para ver qué categoría nueva de galardón habrá el año que viene y a ver si podemos conseguir que de verdad haya un nuevo galardón así que seguimos en contacto en principio parece ser que la gente por cierto ha votado en la encuesta que les gustaría que hubiera un galardón sobre migración y refugiados y estoy de acuerdo es que es un tema importante el mundo está compuesto de gente que se mueve de un sitio a otro que circula por el planeta y está genial poner el foco en ese tema así que ya para terminar me gustaría decir que por favor sigan pendientes del boletín de ciudades transformadoras y síganos en redes sociales el Transnational Institute el TNI tiene otros programas y otros actos a los que pueden acudir y asistir son virtuales por supuesto por el contexto actual tenemos varios seminarios el 9 de diciembre por ejemplo tenemos uno acerca de cómo movernos hacia un horizonte antirracista si quieren registrarse estaríamos encantados y sigan otras iniciativas de TNI en las que intentamos dar voz a todo el mundo para que el mundo sea mejor y por supuesto vean el podcast escuchen el podcast de TNI donde participo yo servidor donde conversamos con distintas personas de todo el mundo que nos aportan ideas ideas progresistas con la idea de poder iniciar procesos para cambiar el mundo gracias por última vez gracias a todo el mundo que ha participado ha sido un placer para mí para mi equipo para todo el mundo en TNI para todo el equipo en el colectivo de ciudades transformadoras gracias a los participantes y las participantes ha sido un placer esperemos que podamos estar aquí otra vez y vernos en 2021 con una celebración todavía más enorme con más inspiración y esperemos que incluso pueda ser presencial y que los aplausos se escuchen de verdad en tiempo real que podamos vernos las caras y aplaudirnos directamente y unir nuestras voces en solidaridad y trabajar juntos y juntas para transformar el mundo en el que vivimos gracias gracias y nos vemos el año que viene hasta luego